Hola, bienvenidos a Look, mi nombre es Miranda Ibañez y el día de hoy vamos a enseñarles cómo decorar unos tenis. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces los tenis son muy aburridos o vienen en colores muy, muy simples o son para la escuela. Bueno, Miranda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí los tenis son unos accesorios un poco masculinos, así que creo que tener tenis básicos como estos, simples, sin nada, son una perfecta opción para poder personalizarlos como tú quieras. Yo concuerdo contigo, Katy. A mí tampoco no me gusta usar tenis, son como aburridos y aparte, no sé, no estoy acostumbrada, pero a veces es muy obligatorio usarlos en las escuelas y por eso yo le voy a dar un toque no tan femenino, pero un poco más divertido. Yo no entiendo por qué dicen que los tenis son aburridos o masculinos, hay tantas opciones de colores, con brillitos, hasta que prenden luces. A mí me gusta mucho utilizar como cositas rockeras. Digamos, yo no uso tenis en un día diario porque yo soy más de flats, pero a mí me encanta ir al gimnasio, entonces me gusta como llamar la atención con los tenis y qué mejor que personalizarlos a mi gusto, ¿no? Y bueno, por eso, para no tener unos tenis tan simples, tenemos cada una tenis blancos y les vamos a cambiar algo. En mi caso yo solamente voy a ocupar pinturas acrílicas de colores y pinceles, es todo lo que necesito. ¿Y qué vas a hacer? Yo, por supuesto, voy a usar materiales muy femeninos, voy a usar glitter metálico, pintura plateada que está muy de moda, los colores metálicos están súper in estas temporadas, así que voy a pintar mis zapatillas todas metálicas. Voy a utilizar una esponja para poder tener una textura más suave y no se vean muchos pincelazos, y tal vez un pincel re que chiquitico para pintar en los bordes y me quede más prolijo. Y por último voy a usar blondas, que me parece que le va a dar el mejor toque, el toque más femenino en toda la zapatilla. Perfecto, ¿y tú, Leslie? Yo nada más voy a utilizar pintura clica plateada y dorada y dos taponcitos de tu pintura, si vienen en envase, estos taponcitos puedes utilizar si no... De refresco. Ajá, sí, o si tienes más chiquitos también, si tú quieres. ¿Qué vas a hacer? Bueno, como dije, a mí me gustan las cosas que son rocker y femeninas, así que voy a mezclar las tachuelas con también acrílico, pero voy a utilizar la fucsia, ustedes pueden obviamente utilizar el color que más les guste, y también creo que una forma genial de transformar los tenis es con las trenzas, así que aquí tengo este color neón, que ahorita está muy de moda, y sí, y los puedes cambiar, creo que según la temporada, ¿cierto? Que sí, negro para invierno, así, así que eso es lo que voy a hacer. En cambio yo voy a hacer algo que nunca nadie pensó que yo podría hacer, voy a salir de mi comfort zone y voy a hacer unos tenis de galaxia, entonces para esto voy a utilizar un acrílico morado, un acrílico azul y un poquito acrílico blanco, que lo tengo aquí en este vasito, unas esponjitas de estas para aplicar base de maquillaje, un pincelito muy delgado y un cepillo de dientes. Una cosa que quería aclarar, o un tic más que nada, es quitar los pasadores de sus zapatillas, es lo mejor porque si vas a tener más espacio y hay partes aquí que si quieres pintar vas a tener más comodidad. Para poder pintar la lengüeta de los tenis también es muy importante. Háganme caso, esa parte de acá. Bueno, lo primero que vas a hacer es que vas a tomar tu acrílico azul y en pequeños palmaditas vas a empezar a aplicarlo en distintas partes de tu tenis, no te tiene que quedar igual. Entonces vas a hacer así y vas a hacer pequeñas manchitas alrededor de todo tu zapato. Yo voy a meter mi mano adentro del tenis para poderme apoyarme cuando tenga que pintar mis tapitas. Voy a sumergir la puntita de mi tapa y voy a hacer circulitos. Y así me van quedando. Voy a llenar mis tenis de puros circulitos. Ok, pues yo solamente voy a hacer un diseño que van a ir como tentáculos de pulpo por todo el tenis y en los espacios en blanco van a ir muchos colores y ya. Lo que yo estoy haciendo es pintar absolutamente toda la zapatilla con pintura plateada y luego voy a usar escarcha para cubrir las costuras de la zapatilla y por último voy a poner encaje o bobitos, como ustedes le llamen, a la parte de atrás. Aquí va a quedar como un vuelito. Eso va a ver muy femenino. Yo acá lo que estoy haciendo es pintando y quieren buscar una esponjita o un pincel grande porque si no van a estar toda la vida pintando. Y si tienen problemas en los bordes no se ve mala vida porque no todos somos perfectos y tenemos habilidades artísticas. Así que luego lo que podemos hacerlo es limpiarlo y ya. Luego que termine con esto también voy a agregar tachuelas y ya las tengo aquí, las voy a colocar con silicón. Tengo mi pistola. Y las voy a pegar haciendo una linecita en la parte trasera de forma que como que se balancee. Ya eso combinado con las trenzas creo que es suficiente para que este zapato haga mucho impacto. Yo te recomiendo hacer primero de un color todas tus bolitas para que con el otro color termines los detalles y los huequitos que te hicieron falta. Todavía sigo con el plateado. Es un poco tardado porque, bueno, soy como muy perfeccionista y quiero que quede bonito. Apenas llevo como los tentáculos, son fantasmas ventosas y todos los demás colores, pero van a quedar bonitos. Bueno, yo aquí empecé a usar un pincel más delgadito para pintar muy cerca de las costuras sin salirme o sin pintar de más. Así que les recomiendo usar un pincel muy delgadito. Yo acá solamente estoy pegando las tachuelas. Y si quieren pueden pegar tachuelas en otras formas o también pueden pegar brillantitos. Lo que sea que vaya un poquito más con su estilo. Siempre y cuando mantenga un poco el balance tampoco lo convierta en un zapato de carnaval. Aunque eso también podría ser. Yo ya voy un poco más adelantada y lo que estoy haciendo es con la misma esponjita voy a empezar a mezclar los dos colores para que no se vea dónde empieza uno y dónde termina el otro, sino que se vea difuminado y empieza a dar ese efecto de galaxia que es súper bonito. Ahora sí, como les decía, ya voy con el segundo color y voy a empezar a llenar los huequitos blancos. No importa si te quedan encimados, el efecto es de que des como si fueran muchas, muchas, muchas bolitas de colores plateadas y doradas. Bueno, y yo ya adelanté mi trabajo, entonces ya terminé la base morada con azul y ahora lo que estoy haciendo es ponerle un poco de estrellas para complementar esta galaxia. Para esto vas a necesitar un poco de acrílico blanco, un cepillo de dientes y un pincel delgadito. Entonces vas a coger tu acrílico y lo vas a untar con pintura. Vas a empezar como a salpicar mucho y eso va a ser como pequeñas estrellitas alrededor de tu zapato. Ok, entonces digamos que ya te quedan las estrellitas y ahora vamos a hacer unas estrellas un poquito más grandes. Entonces vas a coger tu pintura y haces punticos por toda parte. Y listo, ya tienes tus zapatos listos. Yo también medio avanzado y de hecho decidí ponerle más tachuelas a los zapatos porque sentía que no se iban a apoderar demasiado, más bien balancea bastante el look. Entonces las voy a llegar hasta acá y hasta acá para que el zapato tenga tachuelas por todos lados. Simplemente estoy haciendo lo mismo que he estado haciendo con el silicón. Lo único es que para la segunda fila de tachuelas ven que no es justamente una encima de la otra, sino es como en un ladito donde queda un espacio vacío. Yo ya terminé de hacer mis circulitos, pero tú puedes hacer el color que más te gusta a mí. De hecho me gusta mucho el dorado y el plateado como se ven. Pero si a ti te gusta el rosa, morado, verde, rojo, tu color favorito, puedes hacer estas bolitas de tu color favorito. Y es muy fácil y muy rápido. Yo ya terminé. Yo todavía. He avanzado un poquito más. Puse con un pincel delgadito y un poco de cola. Estoy untándolo en las costuras de la zapatilla. Y luego con otro pincel estoy usándolo como escobita para poner escarcha encima. Y pienso hacer esto por todas las costuras que hay por aquí. Así que ahorita ya termino. El chiste del diseño que yo hice es solamente pintar de distintos colores los espacios que quedan entre los tentáculos y todo el espacio que queda de tu zapato. También haciendo como divisiones aunque no existan para que pongas varios colores. Ahora que mis zapatillas están todas pintadas y mis costuras con escarcha, voy a poner un poco de encaje en la parte de aquí atrás. Así que ya me di lo que voy a necesitar. Sí. Y ahora con cola voy a poner una capa muy finita. Y es muy importante que pongan pintura plateada en este lado también porque así va a ser un poco de contraste con el encaje. Porque si ponen encaje blanco sobre zapatilla blanca no se va a notar mucho. Bueno, ya todas acabamos. Unas fuimos más complicadas que otras, ¿verdad? Aunque no ocupe muchos materiales, me tardo mucho dibujando sobre tela. Y a ver, ¿cómo quedó el tuyo? Que a todas les gustó mucho. Pero así. Es demasiado para mí, por lo menos. No creas, a mí me encanta. Igual, ¿sabes? Me hubiera gustado como que le encaje. Yo lo veo súper más bono. ¿Por qué? ¿Más bono? Sí. Pero hubiera estado padre, bueno, no sé si es exagerar, que el encaje fuera como en la parte de afuera. ¿Has visto esas calcetas que tienen encaje arriba? Eso es lo que quería, pero hubiera quedado mucho mejor si era tipo botín. Claro. Bueno, vamos a ver. Perfecto. ¿Y tú, Mari? Bueno, yo combiné el estilo ese que digo que es rocker chic. Está muy bonito. Y sí, a mí me parece. Es muy de mi estilo. Creo que los podría poner ahora mismo totalmente yo. Pau, los tuyos quedaron perfectos. Bueno, y a mí se me notó el trabajo en las manos. Me quedaron todas las manos llenas de pintura. Pero valió la pena porque me quedaron bonitas. Me gustó mucho. Nunca lo hubiera creído. Sí, está muy, muy padre. ¿Leslie? ¿Y Leslie? Los míos fueron más fáciles de realizar. Solo fue hacer unos circulitos de colores. Y este es como, bueno, a mí me gustó mucho. Y pues, bueno, a las 5 ya acabamos nuestros tenis. Como pueden ver, con estilos súper, súper diferentes. Recuerden que si van a hacer sus tenis y los van a decorar de alguna forma parecida a la nuestra, nos envíen una foto a las redes sociales con el hashtag Nuevón y con el hashtag Look. A cambio, te vamos a enviar uno de estos tenis a la foto que se parezca más a los nuestros. No te olvides de darle like a este video y compartirlo por todas tus redes sociales. Y con tus amigos. Recuerda que la creatividad es la base de esta manualidad. Nos vemos en la próxima. Bye.